Que aún te amo Mucho mejor que la última vez que fue Nuestra primera visita y fue la verdad de un sueño Nos vemos por allá Inviten a toda la gente que me conozca A toda la gente de Tijuana, de los lugares alrededores de Estados Unidos Nos vemos por allá muy pronto 3 de julio, el foro, joda